¡Vamos a hacer un equipo! ¡Qué chivo! ¡Miren toda la gente de los que han venido diciendo que estos pasmados están venidos! ¡Puérate los pasmados que ya lo van a sacar porque ya van a entrar ahí! ¡Ajá, cabal! ¡Madre! ¿Como diciendo que estos pasmados que vienen a hacer aquí? ¡Usted va para allá! ¡Juegue! ¡Y viene y córrela! ¡Córrela! ¡Dale! ¡Le pega entre las dos! ¡Y viene y camina! ¡Vamos! 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 ¡Y luego viene y corre! ¡Corre! 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 ¡Y le pega la pelota! ¡Uy! ¡Se cae para el barranco! ¿Y qué se supone que vamos a hacer a los par de estos caballos? ¡A ver qué vamos a hacer! ¡Hasta él anda perdido! ¡Ok! ¡Yo lo voy a hacer a usted! ¡Dale! ¡Corre a usted este rollo! ¡Esa le va como que no supera jugando! ¡Cama se ha sido hasta capitana de equipo! ¡Cama! ¡Ha sido capitana de equipo! ¡Y ahora mire! ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale! ¡Vamos! ¡Cama que real它 Valley! ¡Por ejemplo! Y le juega, y viene, y le pega, y le pega, y le pega la pelota, y viene, y Baldo la lleva, y papi le pega, y Baldo la lleva, y uno le pega, y pasa la pelota, y ay, 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 y me pegan, y luego viene, y luego le pega, y viene. ¡Dale, tiralo, mamá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Odali, odali, odali! ¡Odali, pégale! ¡Eso, Odali! ¡No, no, no! ¿Y le pega a Baldo? No sé ni con quién va. ¡Boglio! ¡Boglio le pega! ¡Ve! ¡Ay! ¡Chele si! ¡Ve, la tabla, ah, para burlar nada más! ¡Boglio solo la empuja, hermano! ¡Qué, qué, este chele va! ¡Y le pega! ¡Eso, de cabecita! si es que está en medio casi era golazo pero no fue golazo dale dale que yo me ando moviendo y luego viene 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 la pelota y empieza a girar la toca y luego la pasa para el chico de negro y luego viene y chistín y cae de panza y luego viene y le pega y está perdido el chico que ha pasado y lo que no te da señal a las antenas no le da el radar el radar no le da aquí a dios guarde ya es la gordura papá y viene chile y se prepara chile y le pega el chistín y luego pasa a pie de pie de los chicos y le pega culo con la cabeza y le pega el chico y se salva un niño y no le entiendo y le pega el chile y la chicle se va a caer solita y luego viene y la pasa y la lleva a Messi la lleva a Messi y luego viene y la pasa a Henry y Henry le pega y se le agarra el chile porque estaba afuera que buen partido chicos nos estamos llevando es pura vergüenza estamos quedando dios guarde es cierto mira nunca había visto a chico nunca había visto a chico jugar pelota ahí anda chico mira ahí anda chico con todos los poderes choco 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 ni quiere sabes con quien va no choco no me meto si choco es medio loco viene el diablo y diablo viene y le pega y le cae al chico de no se quien era mire mire que tierno se mira el gordito corriendo siempre yo se mira corriendo y la patita como levanta la patita ahí está pegando ahí viene levanta el pie para pegarle si cuela pégale 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 uy 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 pégale 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 pelota y sabe jugar fútbol si sabe pero me dice el gordito se rebusca y no le pega pero se rebusca calma y le pega kilo y luego pasa a los pies de julio y luego de julio pasa a los pies de henry y luego se pelea y luego le pega y luego después de que le pega le agarra la mona y sale fuera y estos chicos también potente en el fútbol del mundial 2022 en escuela y le pega a hilo y luego de hilo pasa al niño mes y luego se pelea y entra un grupo y luego pasa y la quita a henry y luego viene y le pega y cae afuera y luego viene y viene para donde mi y luego viene y le pega ve pues jocelyn con la pata no con el pie mamá jocelyn con la cabeza no y luego viene pollo y después de pollo pasa a pollo siempre y luego viene jerry y luego pasa a mape de baldo y baldo le pega y le agarra a hilo y después de hilo viene y le pega y luego fuera jocelyn con la pata no con la pata no con la pata no con la pata no con el pie mamá para baldo y después de baldo viene y le pega con la pata no 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 con el y le pega y le pega y le pega y le pega y luego el diablo y luego le pega y luego el diablo y luego queda afuera ay dios que divertido ese partido Juega que el tiempo corre Eso, pollo, pollo, pégale La Nayeli Ay, Dios Ay, mona Esa cancha es que la cancha es muy grande Sí Uy Fue el gol Golazo Gol, 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 golazo ¿Mi sueño se cumplió realidad, hice el gol? Será que tu sueño se hizo realidad. Cama, escuchen, no estás haciendo competencia. Gol, 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 gol. Es que la mona, la mona la dejaba. Primera vez que le sentí es que íbamos a echar un gol. Mira, estuvimos así, mira. Yo pensaba en así pasarse la cama y que cama echará el gol. Y la mona. Los dos goles fue hacer yo. Fue la balda, bien balda. Vengo que no aguanto. Bárbaro balda. Sí, mira que escojimos. Ay, Dios. Chistín se cansó. Mi dedito. Mira, que estaba cansado. Mirá, ve, primer tiro que elija. Sí, está chistín. Le cae un dedito así. Ay, no. Quiero ver, enseñame el dedo. Es que me caí del monociclo hace una semana. Y cabal, ahorita que caí así. Sí, le cae un dedito. Quiero ver, enseñame el dedo. Mi dedito. Qué bueno. Ay, Dios. Hinchado. Hinchado. Venado toca, venado lleva. Vuela, trini. Qué buen portero es, trini. Me llega, trini. ¿Vamos bien, pa? Sí. Para allá. Entonces, Johnny. No me pasa que fue. Teníamos todo. Ey, qué chivo. Vivo, chivo. Diez minutos de diversión. Ey, ey. ¿Con quién iba? Ah, vaya, vaya, vaya. Finalmente la esperé a ustedes. Ah, pues calma. Hasta aquí llegamos, Johnny. Con este gran partido finalizamos. Finalizamos. Ganamos. Uy. Espere, espere. Ah, qué pasó. Yo soy de la calle de los ganadores. Nos pueden invitar a un torneo. Ah, qué pasó. Bueno, ¿cuándo va a ser? Nos pueden invitar a un torneo. Dale, lo guarde. Dice que... Nos vieron muy pro. Ahorita que lo vieron a todos ustedes, los muchachos aquí. Bien pro. Ay, uy. Estaban alegres ahí, entonces me dijeron de qué, que hablará con él. El martes o miércoles o jueves, no sé qué día de esto, va entrar a la máquina. Aquí va, amplias la cancha. Entonces me decían ellos allí va, los bichos, como yo soy el único que tengo contacto con. Entonces me decían ellos a mí va, de que si les podían echar la mano con lo de la máquina. La máquina les cobra como 40 dólares por hora, algo así. ¿Y la máquina que hay en acá? La máquina va a venir a ampliar la calle mañana, va a entrar de allá de donde Don Cañengues con la pose de peor, pero solo va a terminar allá y se viene para acá, va a ampliar la cancha, va a quitar todo este paderón acá y creo que allá, para allá sí. ¿Basta antes de la casa? Ajá. ¿Y la va a ampliar para dónde? ¿Para acá? Para allá. O sea, lo va a ampliar para acá, pero la tierra. Lo que aquí lo va a tirar para allá. Lo va a tirar para allá. ¿Es que está desnivelado? Ajá, por eso. ¿Me decían ellos? Ah, con razón hicimos los dos goles. Con razón, no vuelven, corren para allá. Ah, con razón la pelota corre para allá. ¿Y cuál ha dicho la máquina? Se dice que el equipo va a poner cuatro horas. Otro señor les va a regalar dos horas y el equipo les va a regalar cuatro horas. ¿Cuántas horas has dicho que no tienen presupuesto? ¿Cuántas horas? No, no tenemos presupuesto. Cuesta. Lo que va a hacer es que le tiene que dar ligero. ¿Y qué espalda? Es espalda y esto. Ah, yo ya estaba inventando. Ah, ché, me detrime. Sí. ¡Ey, después del cambio! ¡Ey, es el choco! ¡Fijo que, fijo en él! ¡Y es pisco! ¡Es pisco! no me y le hace en casa no pero de todo aquí ya conoce que el diablo juega pelota por eso quizá entonces para saber más o menos unas 5 horas entonces 5 horas son 200 dolares 9 horas 40 dolares 5 horas 5 horas va 9 horas con las del equipo después venimos a jugar aquí un partidito de aquí pero para que aguantemos pero para que aguantemos y la pelota y le hace pero dios buen pase bueno entonces johnny que es que van a abrir la escuelita para verla la van a abrir si está cerrado todavía lo que no puede quedar afuera nosotros vamos a meter a ver los barriles seríamos que todos para los más livianos ok son cuantos barriles dos barriles son cuatro barriles son cuatro barriles cuatro barriles son cuatro barriles son cuatro barriles entonces nos vemos martes vamos a estar aquí para empezar a ver que podemos hacer hay que cortar los palitos a las estacas que dijimos va si estacas como esta altura unas 10 un gancho no estacas estacas una cinta amarilla una 10 quizás va tenemos que hacerlo como de 30 metros por 30 unas 20 estacas por lo menos ya también lo viene este 30 por 30 o 20 a mi no me gusta no vieja tomarla que me dé presión uy 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 no más ahí va metro metro como esta altura está bien metro ok está bien que sobre un metro ah sí 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 de unos veinte tal vez de unos veinte o unos cuarenta pues ok está bien bueno entonces don Johnny misión cumplida por hoy de nuevo misión cumplida y eso chicos si oscuro ya va a terminar eso 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 cierto bueno pues entonces nos vemos en otro día va porque otro día vamos a continuar día martes día martes así que la transición la vamos a terminar en su cachete uno dos adiós chicos adiós adiós